Todos a colaborar. Este sábado primero de abril a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón se llevará a cabo la actividad denominada Goles Solidarios a beneficio de la Fundación Prounidad de Cuidado Paliativo Pediático del Cantón de Pérez Celedón. Todo lo recaudado será para esta organización de bien social que atiende a menores de 18 años en fase terminal. A partir de las 4 de la tarde serán los compromisos entre el equipo Errumbres y Calambres. Posteriormente se realizará el encuentro entre amigos de Pompilio y veteranos de Buenos Aires de Punta Arenas. La entrada y contribución es de mil colones por persona. La intención es por supuesto recaudar recursos para continuar con la atención de la población que tiene este centro. Gastón Acosta Rúa que se ubica precisamente en las ciudades a Isidro del General para sufragar todos los gastos que tienen y la atención a las familias. Alrededor de 200 pacientes en este momento se tienen de toda la región brunca de Costa Rica y algunas comunidades del Pacífico Central. Así que todos a colaborar con partidos de fútbol veteranos a beneficio de esta fundación. ¡Gracias! ¡Gracias!